La Salsa de Venezuela La Salsa de Venezuela Gracias a esa oportunidad que él me ha dado Y aquí estamos con Juanchi Aquí en el estudio de República Dominicana Disfrutando al máximo de todo ¿Ya usted ven? Claro Metiendo mano Pero bien, bien, bien chévere Me siento agradecido De verdad que sí Espero que lo disfruten al máximo de todo Estoy haciendo Aportando un granito de arena Te haré feliz Con Angelito Siento tu presencia Aunque lejos estás Estás No te fallaré Aunque muchos piensen Que yo te engañaré Al amanecer Una canción Te hará recordar Todo mi amor Hoy estoy aquí En este lugar Y yo estoy pensando Cuando te quiero amar Estás Y yo estoy pensando Esmerger Yo te amo Gracias por ver el video